Buenos días, Massimiliano. Buen día, Calu. Acá estamos desde Argentina, temprano, para ver que... Acá son las 7 de la mañana, 7 y 25 de la mañana. Y aquí son las 11 y media de la mañana también. Hoy domingo. Sí. ¿Qué vamos a tratar hoy con esa hipnosis para ti? Bien, yo hice una lista y los puntos que me gustaría tratar sería... Por lo general, el cansancio constante. Siempre me siento... O sea, por más que la actividad del día no sea tan intensa, hay cierta hora de la tarde que me siento apagado. Después temas de celos, inseguridad, por ahí temas de baja autoestima. Después hay algo que hace mucho que no me pasa, que es lograr recordar lo que sueño en la noche. Sé que todo el tiempo soñamos, pero no... Hace años que no recuerdo nada. Es como que cuando me acuesto, duermo, y me levanto al día siguiente y no logro recordar nada de lo que soñé. Después, hace bastante tiempo, es como que en los brazos tengo como la piel rojiza en ambos brazos y no sé a qué se debe. Después hubo dos casos en dos ocasiones, estando viviendo yo en Córdoba en 2006, sucedió que en la noche estaba durmiendo y tipo dos, tres de la mañana, me giro y es como que me quedo paralizado, no puedo respirar y de golpe es como cuando voy a mirar a la zona donde algo parecía que había algo, puedo lograr ver, moverme y es como que viene una sombra hacia mí y esa sombra es como que me tapa toda la visión y por unos dos, tres segundos se paralizó todo y recién ahí pude empezar a respirar de nuevo y moverme, cosa que no podía hacer en, no sé, dos minutos anterior a eso. Eso me pasó dos veces, eso fue en Córdoba y después acá en Rawson en 2011 fue. Pero estabas durmiendo despierto, ¿cómo estabas? Estaba durmiendo, sí. Fue durmiendo, es como que en la noche, es como que en realidad no sé si decirte que estaba durmiendo porque es como que en el recuerdo que tengo eso pareciera como que estabas consciente, como que no me llegué a dormir. Es como que te despertás en un momento de la noche y sentís eso, que no podés respirar y estás inmóvil y después cuando te podés mover puedo lograr ver esa sombra como que viene hacia mí y de un momento es como si se metiera. y ahí después de unos segundos bueno, me puse a rezar y en ese momento me pude después mover y poder respirar de nuevo, que esa era la desesperación que tenía. Eso es un punto. Después, quisiera ver el tema, si hay algo con el tema que siempre escucho del velo, de Matrix. según un registro que hice con una señora en un registro Akashico, ella me dijo que es como que me dio la metáfora de que estoy viendo a través de una armadura, como que estoy en una armadura y que estoy viendo únicamente por la rendija. Ella lo que me decía ahí con los mensajes que le llegaban es que me tenía que sacar la armadura para poder ver todo, porque tengo como capacidades de ser más sensible a ciertas cosas y que por ahí lo que me pasó en la noche tenía relación con eso, como que alguien que se quería conectar conmigo, en este caso me nombró a un amigo que falleció, que fue en la segunda oportunidad de lo de la sombra, dice que fue un amigo que se quería conectar conmigo y no sé, la verdad que quedé atónito porque me dio el nombre del chico y no sé de dónde lo pude haber sacado, cosas que no... Transforma este velo de Matrix que lo tenemos que además sería en principio el cuerpo y la mente. Claro. Claro, después he intentado hacer tipo meditaciones pero no logro ver nada, o sea, o sentir nada. Es como que estoy ahí intento, intento, pero no, no pasa nada. Quizá por ahí tenía, o sea, pensando, pensando, quizá tiene alguna relación con esto de la rendija que me decía que miraba solo por un pequeño lugar y no estoy viendo en realidad la realidad de las cosas o todo en completo. Después, esta última semana antes de esta sesión, tanto mi señora como yo estuvimos teniendo una semana de sueño medio raro. Ella incluso ayer soñó de que tenemos una hija en la habitación de mi hija, se le vino en la imagen como que había una especie de demonio, ella me dice así y que se despertó asustada, fue a verla a mi hija y estaba todo en orden. Ella suele tener sueños premonitorios sobre, por ejemplo, embarazos de amigas y ella es bastante sensible a ciertas cosas y esta semana también, suele dormir bien ella pero me dijo que se sintió muy rara, yo también esta semana es como que a la noche estuve muy cansado, es como que si hay algún tipo de actividad en la noche, esta semana se reforzó bastante. Sí, como me hubiese escrito, eso sucede antes de una sesión de hipnosis, por ejemplo. Eso es lo que por ahí me preguntaba si era usual de que sucediera. Sí, normalmente, no siempre pero pasa. Luego te comento algo personal, nosotros con Natalia mi señora tuvimos una hija que falleció antes de nacer, o sea, nació prematura a los seis meses, estuvo una semana en el hospital en terapia intensiva en los cuidados y ella falleció lamentablemente. Yo antes de que ella naciera había tenido un sueño en donde la recordaba en brazos. La miraba y estaba sonriéndome. Ahora bien, esa misma imagen es como que tuvo un déjà vu, pero acá en la vida esa situación fue cuando yo la llevaba en su pequeño ataúd al cementerio. y yo no sé y yo no sé si eso fue algún mensaje de ella como para que la vea de que está bien y que está feliz de donde está ahora y que por este no era su momento. Yo no sé si se puede ver algo con eso y con respecto a ese tema fue de que la otra vez estuve pensando que en el hospital la señora que estaba a la noche, en el turno noche cuidando ahí la parte de los niños prematuros me pareció muy rara en su momento. Era como que era una persona muy demasiado fría para estar en ese cargo al cuidado de niños tan indefensos. Y yo la noche fue en la madrugada que ella falleció es como que el día anterior yo ya tenía un presentimiento de que algo algo iba a pasar ese día o esa noche. Y bueno ese fue un momento difícil que tuvimos. Por ahora creería que es eso. Después por tema de precaución no sé si se puede analizar el cuerpo de mi señora y de mi hija más que nada en protección. Yo ahora tengo una hija con ella que se llama Rosario y me gustaría saber si por ahí hay alguna interferencia o algo en algún momento está queriendo molestar. Ok. Bueno, entonces si no hay nada más podemos empezar. No. Bueno, ponte cómodo Maximiliano. bien. Ya empezamos. Bien, ahora vamos a empezar. ¿Ya estás? Bien. Vamos a empezar con la primera parte que es la parte de la inducción, la parte de la relajación del cuerpo y también de la mente. entonces ahora lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos y escucharme. Bien. Por esos diez minutos donde yo te acompaño contando hacia abajo como para contar esos minutos que van acabando de diez a uno. Bien. y mientras tanto tú empiezas a sentir tu cuerpo que se relaja lentamente. Diez. Sientes tu cuerpo que se relaja con cada respiración y sientes tu cuerpo que se hace cada vez más pesado con cada palabra que digo. nueve. Puedes sentir esa sensación de pesadez tu cuerpo que se pone pesado desde los pies. Lentamente sientes tus pies hundirse pesados hundirse profundo. Ocho Esa sensación de pesadez empieza a llegar a las rodillas lentamente y sientes la parte baja de tus pies de tus piernas pesada muy pesada y se hunde lentamente abajo Siete Sientes Esa sensación de pesadez de pesadez llegar a la cadera lentamente y sientes tus piernas completamente pesadas muy pesada y se hunde cada vez cada vez más profundo Seis Desde este momento Cualquier movimiento ruido de fondo a tu alrededor No te distrae sino que te relaja más Y desde este momento Cualquier ruido de fondo No te distrae sino que te relaja más Tienes Tienes Cinco También tu espalda se hunde muy pesada Puedes sentir cada cada musculo de tu espalda hundirse lentamente hundirse y puedes sentir tu columna hundirse en el sillón lentamente lentamente cuatro cuatro tu vientre también muy pesado se hunde se hunde se hunde se hunde tu pecho también muy pesado se hunde Se hunde. Tres. Tus hombros, muy pesados. Tus brazos, pesados. Tus manos, pesados. Dos. Tus brazos. Tus brazos. Pese. Segunda. Pese. Pensa. Ahora, dime, Maximiliano, si en ese momento tu mente está en blanco o si estás recordando algo. Está en blanco. Muy bien. Ahora, yo cuento de uno a cinco y mientras cuento, tu mente te lleva a un recuerdo, el que ella elige. Un recuerdo que está en relación con uno de los puntos que me has dado. Cuento de uno a cinco y lentamente vas a ir, vas a entrar en ese recuerdo. Nueve. 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 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 27 27 28 28 27 32 33 48 33 34 34 33 ¿Qué hora es? Como las dos de la mañana. Mientras duermes, obsérvate. De cualquier lugar de la habitación, elígelo tú y dime, ¿en qué posición estás durmiendo? Estoy durmiendo de costado, mirando a la pared. Hay una ventana. Bien. ¿Está contigo alguien en la habitación? No, no. Mi hermano había salido. ¿Es una noche cálida o fría? ¿Cómo estás vestido? Estoy con una remera y un short. Bien. ¿Qué año es? ¿De qué punto de la habitación te estás observando? Estoy arriba, al lado de la puerta. Arriba mirando la cama como en diagonal. Bien. Entonces ahora avanzamos un poquito en este recuerdo y vamos a ver qué pasa. Bien. 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 Avanza en el tiempo hasta que pase algo. Está pasando algo. ¿Qué ves? No, estoy como viéndome acostado, pero no dormido, no puedo ver. Es como si hubiese la mitad de la habitación, nomás del otro lado no. Es como que está oscuro. El otro lado donde tú no estás está oscuro. Claro, veo la mitad de la habitación donde estoy acostado. Y del otro lado no. Es como que si hubiese algo, no veo. Bien. Ahora yo cuento de uno a tres. Y cuando diga tres, es como si se encendiera una luz que tú puedes ver. Donde tú puedes ver todo lo que está pasando en la habitación. No es una luz de la habitación. Es una luz que te sirve para ver a ti. Bien. Cuando diga tres, la encendiera. Uno. Dos. Tres. Ya. Lo puedes ver todo. Todo lo que hay en la habitación. Ya lo ves. ¿Qué hay en la habitación? Estoy viendo, Perón. Hay todo el tiempo. No hay prisa. Ahí veo que estoy viendo la puerta cerrada. Estaba durmiendo. Está el... La computadora está trabajando. Que siempre la dejaba trabajando. Ahora vete al momento. Algunos momentos antes de que tú no te puedes mover. Ahora vete al momento. Algunos momentos antes de que tú no te puedes mover. Es como que estoy mirando desde abajo al lado de la cama, mirando para el ángulo donde... ¿Dónde está el placar? Sí. ¿Qué ves? Estoy viendo la habitación vacía. No puedo ver. ¿Tú sigues durmiendo? Sí. ¿En la misma posición? Sí, en la misma posición. Bien. Veía el momento del parálisis. Se me viene a la imagen. Es como si fuese una sombra que me está tocando el hombro. ¿El hombro izquierdo o derecho? El hombro sería mi hombro derecho. Del que está arriba. O sea, estoy de costado y me toca el hombro de arriba. Bien. ¿Qué forma tiene esa sombra? Bien. Estoy queriendo ver, pero solo veo la sombra. ¿Ves? ¿Qué color es esa sombra? En negra. ¿Cuánto es de grande? Parece el tamaño de... Como de un metro sesenta, setenta casi. Uno sesenta y cinco. Es muy grande. Ahora, dile mentalmente a esa sombra que tome forma para ser identificada. Una vista y otra zona. Una vista. Una vista. Una vista. Ese. como no no se ve muy claro todavía no pero sólo sólo no se viene nada la mente la imagen de un gris no bien y describiendo como lo que es en la cara tiene igual la cabeza ahora más grande en la parte sería del cráneo arriba los ojos alargados muy alargado son tipo ovalados es muy flaquito bien qué color es su piel si no es gris observa dónde te está tocando el hombro dime si lo está haciendo con una mano tiene una mano bien y cuántos dedos tiene una mano tres dedos son largos o cortos son son cortos tienen uñas si tiene unas uñas son las manos son relativamente proporcionales al cuerpo serían como normales y tiene unas uñas bien pregúntale mentalmente como se llama como se llama como se llama son 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 No me dice nada. Y pregúntale qué está haciendo. Lo que me viene a la cabeza es investigación. Bien. ¿Qué tipo de investigación? Genética. ¿Y por qué ha elegido a ti? Genética. Me viene sensibilidad y fortaleza, dice, como en las dos cosas. ¿Y son las características que a ellos les gustan? Sí, para estudiar. ¿Quién lo ha mandado allí? No, me dice. Bien. Avanza un poquito en ese recuerdo. Vamos a ver qué pasa. Veo como que me está mirando el oído, el oído derecho. No pasa al otro oído. es como que cruzó costado de costado con el oído izquierdo apoyado en la almohada y él como atraviesa de eso y está ahí igual mirando que esté la cama y eso es como que me hace un análisis de todo el cuerpo es como que está mirando tiene como un lápiz pareciera que está mirando está examinando como los pies es como que está habiendo también a la cabeza ahora pasó a los pies a mirar no sé por qué sigue adelante a ver qué pasa me parece que me está extrayendo no sé si sangre o algo de dónde, de qué parte del cuerpo por lo que veo es del costado derecho cerca de que sería el abdomen ahora veo que está posando las manitos sobre mi cabeza ¿por qué? ¿qué hace con esa mano allí? yo no sé si es como que siente, no sé si parecía la actividad cerebral o algo por el estilo continúo continúo que me está sacando muestra de semen ¿cómo te las está sacando? es como con una aguja ¿de dónde exactamente? ¿de dónde exactamente? ¿de izquierda o derecho? ¿de izquierda o derecho? es como con una aguja es como con una aguja no lo ves moverse normalmente es como que va saltando de un lado a otro o sea, está en un lugar y después rápidamente pasa al otro no se lo ve caminar o moverse sino que salta de un momento es como si fuese de un momento a otro un lugar a otro mientras él hace todo esto ¿hay otro ser en la habitación o está solo él? está solo él pero es como que se me vino la imagen hace un ratito de de un lagarto un tipo de lagarto ¿dónde está? no está en la habitación pero es como que se me venía la imagen o la cara de él como que está observando observando o analizando a ver qué hace el gris y este lagarto exactamente ¿de dónde está observando? es de la esquina contraria a donde yo estaba antes de la puerta en el otro vértice de la habitación arriba es como que me viene de ahí la imagen bien sigamos a ver qué hace este gris yo es como que me estoy queriendo mover tú te quieres mover sí y te muero y el gris en ese momento justo gira y mira para dónde estaba el lagarto yo no sé si si el lagarto está ahí como inmovilizándome o algo pregunta mentalmente ¿cómo hacen para paralizarte? ¿qué están utilizando para hacerlo? me viene control mental me viene ¿quién es que te está controlando mentalmente ahora mismo? en este momento en este recuerdo es el lagarto ¿y cómo lo está haciendo? no sólo con la fuerza de la de la mente con la fuerza de su mente ¿qué tiene en su mente que te bloquea? lo que me llega es más evolucionado o sea ese sentido o un sí un sentido parte del cerebro que controla eso y para tenerte paralizado ¿en qué parte del cerebro te está controlando? ¿y qué? yo no sé me viene la glándula esta la piñal la piñal sí ¿y cómo entra en contacto con la glándula pineal? ¿qué utiliza? dispositivos ¿cómo es ese dispositivo que lleva? es como un chip pequeño ¿y dónde está este chip? está dentro del cerebro cerca de la glándula ¿en tu cerebro? ¿y cuándo te lo han puesto? no sé si es cuando nací en el hospital ¿y está este chip en la glándula pineal? ¿cómo la controla él? ¿con qué dispositivo? se me viene como una mesa de controles a la cabeza ¿y dónde está esta mesa? ¿de dónde está esta mesa? es como una nave ¿él ahora mismo está conectado con esta nave o está en la nave? está en la nave ¿y por qué tú lo ves entonces en la esquina de tu habitación? no sé es como que si hubiera si hubiera como abierto un ¿cómo puedo decir? un vórtice un portal y un portal y él está mirando abrimado ahí al portal y ese portal está arriba en la habitación en la esquina de la habitación arriba ¿y este portal se conecta con la nave? sí ¿y la nave dónde está? se me viene como que es no sé si es nada parece luna se me vino la imagen se me vino la imagen de la luna no sé ¿esta mesa de control está en la luna? sí dentro o fuera está adentro es subterráneo bien vamos a ver vamos dentro de esta luna vete allí vete en la mesa de control en esta habitación sí lo veo a al lagarto este aquí atrás veo pero está él en esa habitación y está sentado en un tipo de escritorio en una silla tipo de escritorio hay una persona ¿una persona humana? sí me parece militar ¿tiene un uniforme? es un lo que veo es un pantalón y una tipo camisa manga larga es marrón oscuro todo el mismo color y la camisa tiene grados de militar ¿verás? sí puedes ver esas insignias grandes que tienen muchas que ves en las películas ya observa la nacionalidad de ese uniforme de ese de ese soldado es estadounidense y este militar ¿es un hombre joven o mayor? debe tener 35 o 40 años hay algo más en la aplicación no no veo nada vamos ahora a dar una vuelta por esta base ¿esa base solo es subterránea o también una parte está afuera? tiene como las entradas afuera pero están del lado oscuro de la luna o sea la parte que nosotros de la tierra no vemos no vemos claro y esta parte que está allí detrás que nosotros no vemos ¿es una parte que se nota que es habitada o es una parte desértica? no está camuflado ¿está camuflado? sí es como que la estructura de ingreso que tiene está como respetando la la superficie lunar o sea está está como puedes ingresar pero por un parecería un cráter ¿no? es como una cueva o sea por fuera no se ve algo parecido a la no llegas a ver como si fuese una construcción no no tampoco como carreteras no sé algo que te algo construido no 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 veo nada de esa zona bien ¿cuántas entradas hay para ir al fondo por dentro en el número cuatro cuatro entradas y son cuatro enteradas y en distintos lugares se conectan por túneles vamos a la entrada más importante y dime cómo la ves es un cráter y hay como una puerta grande es como si una puerta gigante blindada o sea que se entra por en vertical hay que entrar es como que alguien abre esa puerta es como que es como que para ingresar tienes que abrirte alguien de adentro entonces es un cráter es un cráter sí y en el puerta que lo cubre utilizado así como una puerta y esa puerta como se abre es una puerta que es como de par en par que escurre por los lados sí del medio se va abriendo y cuando es de grande este trato estoy como comparándome he parado ahí debe tener no sé como 40 metros de alto por no sé si 100 de ancho y lo veo como en forma ovalada y es como una el techo es y como un arco alargado como acceden por dentro con qué medios se puede entrar por este cráter yo como que lo veo es como si fuese una base una base militar parecida ahí entran con naves si entra también seres sin nada si lo podrían hacer si pero es como que me viene a la mente que no no le es no sé si como que se puede materializar adentro y ya está no le hace falta cruzar eso y por debajo de este planeta de la luna hay una sola base o hay más bases es como hay otros lugares así puestos estratégicamente y todos esos lugares están conectados entre ellos si entonces se puede decir que como si fuera solo una base claro es como un nido bien y que volumen ocupa esa base al interior de la luna en el interior despacio bastante grande cuanto toda la luna es del 100% de la luna de interno y para hacer lo que es una base creo que son como un 40% 40% por dentro está si por dentro es muy grande bien vamos al momento en el que han construido esta base por dentro de la luna y dime que están haciendo como lo hacen y sobre todo primero dime que año es estoy queriendo hacer una comparación con la tierra pero es como que ya había era muy muy viejo es como que se me viene la imagen de que la construcción se comenzó siglos siglos atrás y pareciera que después los humanos en algún momento se contactaron con con alguna especie y están trabajando ahí y que época es en la tierra la época de la construcción de eso me parece se me viene que ni siquiera estábamos en en la tierra los humanos ¿dónde estaban los humanos? no existían no existían y si tenemos que contar el tiempo en años terrestres ¿qué año sería en la tierra ahora? un millón de años antes de Cristo no sé es lo que se me viene a la cabeza ¿millones? estoy muy seguro millones ¿cuántos millones? ¿te llega el número? y cercano a un millón se me viene claro un millón un millón de años ok ¿cómo es? como que si no 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 es como que no sé si es como que lo estaba analizando o en realidad se me vino como como que me lo contaba el lagarto y es como que decía cuentas pero me dice que para ellos el tiempo eso no es nada siempre tomamos el tiempo en relación a un escala claro sí 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 a nuestra escala sí me tiro aproximadamente un millón de años según la escala terrestre bien ¿y cómo están construyendo esta base? ¿tienen herramientas con manejo de energía ¿qué tipo de herramientas? son como una especie de taladros pero veo que están rodeados de como una energía ¿y quién opera para construir directamente esa base? ¿cuáles seres? a mí se me vienen los lagartos los lagartos ¿y quiénes mandan los lagartos? ¿quiénes mandan los lagartos para que construyan para controlarles para dirigirles ¿quiénes? yo lo que veo es que esas máquinas es como que se manejan a mentalmente la manejan ellos ¿no? no veo otra raza trabajando esa base es la luna ¿cómo se llama? no me vino un nombre no solo dice base lunar me dice no me vino uno ¿y esa base tiene un comandante? ¿alguien que la dirige? sí pero no no está en la luna ¿no está en la luna? no ¿dónde está? me dice estoy preguntando al lagarto me dice muy lejos ¿cómo se llama el lugar donde está? algo así como dracón draco dracoña o algo así me dice dracoña sí algo así vale y observa cómo es físicamente cómo lo ves es similar a un dragón es muy grande es un dragón como por ejemplo tiene cola sí tiene una cola larguísima gigante de escamas sí tiene alas sí las tiene están como está sentado en una especie de trono y las tiene como guardadas atrás ¿y estas alas son de plumas o de piel o como? no son de piel ¿y está vestido? es una como que tiene una capa parece ¿y cómo es en la cara? sí la forma de una cabeza de un dragón es tal cual o es como reptiliano en alguna sí sí es como un dragón sería tiene un hocico grande tienen las cejas sería como puntiaguda los ojos son amarillos con el borde un poco rojo y tienen una línea en el ojo ahí ve la la pupila ¿en las manos cuántos dedos tienen? ¿cómo se llama? ese dragón ¿el dragón? es raro no me da difícil de pronunciarlo la mero letra por letra la a a l l k k es una h h una r r l l y después como que es una h h y una u eso eso separado al carhu o una cosa así no sé al carhu sí bien pregúntale al carhu ¿a qué le sirve la luna esta base en la luna? centro de monitoreo y control ¿control de qué? de actividad en la tierra ¿sólo de la tierra o también de otros lugares? no este es de la tierra ¿y hay otros lugares como esa luna esa base en la luna para controlar la tierra? sí ¿cuántos son? en el número 30 pero me dice son los necesarios son 30 sí es como que me está diciendo que los construyen no más ¿no? los que haga falta me dice ¿y estas bases dónde están colocadas? más o menos se me viene en órbita de Júpiter Júpiter ¿cuántos hay en la órbita de Júpiter? se me viene 5 5 ¿y son todos planetas como la luna? son sí especies como luna o tipo como asteroides no son un poco más grandes sí como especies de asteroides también digamos que son planetas muy pequeños sí ¿y esos planetas pequeños son naturales? o sea ¿estaban ahí porque estaban allí o han sido construidos de propósito? algunos sí ¿cómo? algunos sí estaban otros que no eran como algunos estaban otros los han algunos sí algunos no ¿y la luna y la luna ¿ha sido construida o es un planeta natural que ha sido utilizado después para construir la base? no se utilizó después es lo que me viene ya estaba ya ellos lo vieron ahí ya se estaba ahí ¿cuántos planetas? no sé no sé si lo han se me viene como que la lo habían acercado a la tierra o algo así como que estaba cerca o sea que la luna era un planeta natural que ha sido acercado artificiosamente a la tierra para que se controlara la tierra sí como modo de y antes ¿dónde estaba la luna? no sé si se me viene como Saturno ¿estaba en las órbitas de Saturno? sí ¿y cómo la desplazaron hacia la tierra? como que quitaron dice o desactivitaron o la rodearon como de de energía y le sacaron el eje gravitacional que tenía con con el planeta y la transportaron ¿y cómo le sacaron esta energía gravitacional con el planeta de Saturno? no es como que la envuelven y la aislan ¿y cómo que utilizan para envolverlo? veo que es como como si fuese una nave que que la sujeta pero energéticamente en los costados y ahí la llevan ¿y en cuánto tiempo ha durado el traslado de donde estaba antes a la tierra? dice por el cuidado fue una semana ¿una semana terrestre? sí ¿y a qué velocidad iba para estar una semana andando? no me vine como velocidad es como no no me habla de velocidad es como que la sacaron de un lugar y la pasaron al otro como algún tipo de portal un teletransporte sí o sea la metieron o sea a través de un portal dimensional ok sí y cuando la luna fue sacada de las órbitas de saturno ¿esas órbitas no se desequilibraron? me dice tomamos las precauciones necesarias ¿y cómo hicieron para controlar este fenómeno? tecnológicamente me dice o sea ¿cómo lo equilibraron otra vez? es como que se me viene que me pusieron algo dentro ¿dentro de dónde? del planeta ¿de qué planeta? ¿saturno? de saturno ¿dentro de saturno? sí pusieron algo algo dentro del planeta ¿de dónde salió esa luna? ¿y es algo que le pusieron de qué servía? de equilibrio ¿era energía? de gravitación ¿energía de gravitación? sí ¿y de dónde la sacaron esa energía de gravitación para meterla en saturno? cometieron unos generadores se autoabastece se autoabastece de esa energía que necesita para funcionar ¿y cómo equilibraron en vez las órbitas terrestres con la nueva entrada de la luna? es también una especie de la misma la misma contrarrestando en la tierra ¿pusieron algo en la tierra? sí similar a lo que habían puesto yo ¿y cuándo pusieron esto algo en la tierra? ¿qué sucedió en la tierra? no sé si fue estimado los dinosaurios cuando perdieron perdieron mucho observa el momento en el que están metiendo algo en la tierra dime qué están metiendo y por dónde lo están metiendo la imagen como el mar en el mar era como un mar el mar estaba ahí y lo han colocado en el fondo es una especie de aparato que en la punta limpia el terreno e ingresa un poco a la tierra y se se va instalando se va colocando es gigante ¿dentro de la tierra? sí ¿y es solo uno o hay más de estos? no solo uno ¿y qué provoca en la tierra esta penetración? permite que no no haya sido permitió que no haya sido tan violenta la 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 tierra no afecte tanto afecto algún daño habrá causado me imagino sí algún efecto cual mucho mucho daño en las especies que había ¿qué daño ha hecho? el cambio de me dice cambio de de clima cambio de clima sí es como que se tuvo que ajustar todo a ese satélite a la luna y ¿qué año es? ¿qué época es? se viene como como que no ¿estás cansado? no no estoy estoy queriendo ver no si no lo ves no te esfuerces no te esfuerces no te esfuerces es es muy antiguo muy antiguo lo que se relaciona o que se me viene a la cabeza es el tema de de la teoría esa que dicen del el meteoro que cayó y que extinguió los dinosaurios pero no no sé si fue eso bueno es lo que nos dicen bueno y vamos a ver dónde están los otros lugares para controlar la tierra hemos dicho cinco en las órbitas de Júpiter sí los demás dónde están no no para la tierra me dice en otros lugares que no tienen que ver con la tierra no son para controlar la tierra y que que controlan si no controlan la tierra otras civilizaciones o sea que ese dragón controla también otras bases para controlar otras actividades viventes sí diferentes de los seres humanos sí y esas actividades vivientes son de seres humanos en otros lugares o son otros seres son otros seres ¿cuántas? evolutivamente similar a la raza humana y cuántas especies especies diferentes controla ese dragón pregúntaselo al clan me viene a la cabeza catorce catorce especies ¿me puedes decir los nombres de estas especies? estoy preguntando algo porque no no me contesta no me mira como que no ¿para qué me me va a decir eso a mí? algo así vuelve a preguntárselo ¿cómo se llaman las catorce especies? se me viene una saingo angatuk algo así angatuk sí tercera es como que se pronuncia raro no es otra no es como que no tuviese nombre para una traducción dame las letras s h h r r g e g de gato g y la t la t no es raro es raro cuatro la cuarta magnaisis 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 con m magna magnaisis la quinta magnaisis magnaisis magnais 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 ¿Cómo está reacio a seguir diciéndome? No sé por qué. ¿Cómo? ¿Está reacio a querer decirme más? ¿Qué no te lo quiere decir? Pues pregunta otra vez. La sexta, ¿cómo se llama? ¿Qué pregunta es para qué quieras saber? Yo estoy charlando con él. ¿Qué quieras saber? ¿Bajpu? ¿Bajpu? Sí. ¿La séptima? Tranatra. 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 ¿La ocho? La octava. Se está pausado, ¿no? Me mira. Estoy esperando que me diga. Pregúntase otra vez. Cuando se para demasiado, pregúntaselo otra vez. Sí, sí, sí. Lo estoy... Estoy indagando, pero... Baratasha. 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 La nona. Novena. Novena. Catria. Catria... Catria... Guión... Lil... Lil... Se me viene. Catria... Guión... Lil... Guión... Medio... Lil. Así, Catria... Lil. Catria... Lil. Sí. Catria... Lil. Décima. 11. Dicen A, B 14, no me dice una raza. No me dice la raza. No sé por qué. Dicen A, B. Dicen A, B, A, B 14. Dicen A, B14. Dicen A. B, S, B. Nacún 13, venga, que ya terminamos Sí 3 Se termina raro Es alzapan alzapan trk 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 u h u n alzapan trk una cosa así 14, lo último Somos nosotros ¿Y cómo se llama en su idioma? Nosotros No me dice homínidos ¿Cómo? Homínidos ¿Homínidos? Sí ¿Estas razas son todas diferentes? Sí Dice que por el lugar de por la composición física que tienen acorde a su planeta en ese sentido son en ese sentido son son diferentes no Sí molecularmente me dice pero es como que me dice que son razas las que no sé si son parecidas evolutivamente pues ¿Y qué forma tienen? ¿Son diferentes o más o menos son iguales? ¿Qué forma? Son Sí son me dice son similares a aluminio O sea que más o menos son humanoides más o menos son parecidos si son humanos Obsérvales los catorce obsérvales y dime más o menos si te parecen como hombres o mínimos o si hay algunas de esas especies que es una forma completamente diferente Sí hay sí distintas distintas con brazos piernas como nosotros hay lunas con mucho pelo parecen como simios a ver si miren sí ¿Estas especies se interfieren entre ellos o no? No 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 tienen medios ¿No tienen? medios medios como para pregúntale a ese dragón sí ¿Para qué y por qué le sirve controlar esas especies? La investigación y la energía o sea o sea ¿abastecimiento energético? Sí ¿nutrición? Sí es energético sí ¿y para qué más? Es como si fuéramos sí sí es energía quitan energía controla esa energía que quitan esos seres ¿cómo la producen? bajas vibraciones ya lo imagino son bajas vibraciones pero esta energía viene creada producida o viene modificada recogiéndola de otros lugares la esencia dice que es la misma las extraen de cada planeta ellos igual también es como que generan que el individuo genere cierto tipo de energía ¿y por qué ellos necesitan que otras especies modifiquen o produzcan esta energía? ellos no pueden hacerlo por sí mismos dice que no ese tipo de energía es como que hay sentimientos que ellos no pueden producir ¿y necesitan esos sentimientos? sí ese tipo de energía sí ¿y esos sentimientos cuáles son? odio ira los enojos la violencia sí la corriente ellos se nutren de estas frecuencias entonces sí porque ellos por sí mismos no pueden producir como que no tienen son como que los veo fríos y calculadores y si por ejemplo tenemos emociones de frecuencias diferentes por ejemplo alegría joya felicidad ellos ellos no quieren no se nutren de este tipo de energía no ok estos seres estas especies estas 14 especies están controladas igual con la misma tecnología sí o si hay implantes que están insertados en sus cuerpos sí ¿y esos implantes sirven? ¿para qué funciones sirven? como decía para opacar otro tipo de energía que no les sirva para control bien para extraer eso y en esos planetas también hay algunos seres de ellos que están allí entre estos seres viviendo con estos seres de estas especies sí sí y ¿y por qué están allí? ¿qué tarea tiene? control es una forma de control utilizan sus cuerpos utilizan otros cuerpos para estar ahí sale como en otro plano pero si necesitan controlan otros cuerpos ok bueno y ahora pregúntale ¿qué problema te han procurado a ti Maximiliano con los implantes que te han insertado? me dice que me han limitado limitado sí también me han provocado ese tipo de sentimientos que ellos buscan celos inseguridad la baja autoestima la baja autoestima también sí en momentos entonces esto ya y ¿qué más te han procurado? bueno te voy a hacer unas preguntas primero sí el cansancio constante ¿de qué dependía? es la energía que me sacan y me opacan y dice que al al estar en ese cansancio es más fácil generar las otras energías que a ellos les sirven como celos inseguridad y eso sí al estar cansado es más propenso el cuerpo a generar o la mente a generar eso ¿y cuál es la causa del por qué no recordabas los sueños? bloqueo ¿y por qué? me limitan ¿y por qué te bloqueaban los sueños? ¿o el recordar los sueños? ¿por qué en el sueño yo puedo entrar en contacto con con otra otros 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 seres que yo no le gustan ¿cómo qué? ¿cómo cuáles? puedo entrar en otros planos comunicarme me dice le pregunté por lo de lo del registro sí me dice que sí tiene que ver que estoy limitado controlado ¿y cuál es la causa de tu piel rojiza en los brazos? es una una reacción del cuerpo al control a los implantes bien ahora observa tu cuerpo y dime cuántos y cuáles implantes ves aleja un poquito el micrófono de tu boca pero poco ahí dime los implantes que ves desde la cabeza hasta los pies de arriba hasta abajo veo ese chip que está en la la piñal chip la piñal ¿qué más? los oídos aleja un poquito este micrófono porque se oye mal con la respiración en los oídos ahora sí oídos ¿qué más? en la nuca nunca es una especie de como una chapa ¿qué más hay? esa chapa es como que recorre como unos tipo cables por la columna casi toda la columna toda la columna ¿qué más? los ojos ojos las piernas de las piernas los brazos y cerca de mi corazón corazón los testículos ahí no entiendo en los órganos de reproducción genitales genitales ¿qué más? no veo nada más nada más muy bien ahora dile a este dragón bueno te hago primero una pregunta ¿tú quieres que te quitaran los implantes que te limitaban? sí sí entonces pregúntale ahora al dragón ¿cómo han hecho para implantarte estos dispositivos sin que tú te ibas a dar cuenta? o sea me imagino que tú no lo sabías o si lo sabías me imagino que te pensabas que tenían otro funcionamiento pregúntale ¿cómo te los han implantado? diciéndote que te servían a algo diferente o no lo sabías sí sí es es como que yo estaba en sueños estabas en sueños y tú en los sueños en los sueños es como que no se presentaban ellos sino que a la imagen de de otras personas y me me decían que me iban a ayudar entonces por eso tú te dejaste que te insertaban que te sí confiando en que iba a ser así pero y tú pensabas que te iban a ayudar ¿a qué? ¿haciendo qué? a ayudar ¿tú para qué los querías? para ayudar la gente ok es como que siento que en esencias estoy para ayudar bien ¿y por qué necesitan tu querer tu voluntad para insertarlos? pregúntaselo a él ¿qué te dice? ¿por qué no te lo pueden insertar si tú no quieres? de otro modo no podrían ¿por qué? tienen que tener autorización de uno ¿y por qué? ¿cómo funciona eso? porque nosotros somos dueños de de permitir o no a otras entidades o sí sin sin nuestro permiso no puede nosotros humanos podemos implantar dispositivos a ellos podríamos pero siguen hasta nuestra esencia hacer ese tipo de tareas ¿un ser humano puede controlar un reptiliano? ¿cómo un reptiliano controla un ser humano? ¿más o menos de la misma manera? solo si se da cuenta del potencial que tienen ¿y qué obtendría el ser humano al controlar un reptiliano invirtiendo la relación? nada nada porque si llegara a ocurrir el ser humano vería que de nada le sirve tener ese control sobre porque no le haría falta bien y entonces dile a ese dragón que te quite todos los implantes que te ha insertado en su momento pregunta por qué porque sí mentíselo si quieres o sea es una conversación tranquila se lo estoy diciendo o sea puedes decírselo tranquilamente no pasa nada sí sí y accedió accedió a que me quiten todo no como como te están veo veo como estoy sentado acostado en una camilla ahí hay grises trabajando son cuatro sí se han quitado una glándula aquí ¿cómo lo quitan? descríbeme exactamente qué utilizan y cómo lo hacen como tienen como herramientas quirúrgicas parece pero no son no no hacen daño no se ve es difícil es como si fuesen son como cirujanos son como los técnicos de ellos parece son grises son un poco más blancos como que parece un ambiente de hospital ok continuo entonces sacando los brazos el corazón el corazón muchos cables ahí lo quito genitales también ya han quitado todo me siento liviano si ya sacaron todo ya no hay nada muy bien no ¿cómo te sientes? mejor dile que destruyan destruyan todo bien ok ahora entonces vete de allí y vuelve otra vez desconectando de todo y todos en el sillón de donde me estás escuchando acá estoy sí bien ahora te hago una pregunta esa semana rara que tuviste antes de esta sesión ¿a qué se debía? que no querían que llegara este día ¿y por qué era que no querían? ¿ese dragón? porque perdería todo lo que habían implantado en mí porque un mes viene liberación ¿y cómo se dieron cuenta que tú ibas a hacer esa sesión? es ellos ven todo lo que yo hago veían ¿quién es que no quería que tú la hicieras? principalmente el dragón ¿y entonces qué estaban intentando hacer para que tú no lo hicieras? hoy por ejemplo el tema del último manotazo de ahogado ¿cómo dirían? era el tema de la luz ¿ah sí? ¿han sido ellos? ¿la luz? ¿y cómo lo han hecho? porque tenéis que saber para quien está viendo el vídeo que empezamos un cuarto de hora más tarde porque en casa de Maximiliano se fue la luz o sea yo pensaba que se había equivocado con el cambio de hora entre argentinas ¿y cómo lo hicieron? una modificación de energía bueno pero también la luz después volvió ¿y pudimos hacer eso? ¿y no controlaron eso? ¿que podía volver? no pudiera ¿por qué? son como mis ganas de querer hacer eso sí porque tienen un poder pero está limitado bien bien y también esa semana que fue tan rara ¿qué estaban haciendo? ¿qué te pareció raro? ¿qué sentías algo raro? estaban como amplificando los los controles o los aparatos que tenían en milos esta semana no no tuve actividad muy fuerte de trabajo y me sentía cansado muy apagado estaban queriendo opacarme bien entonces desconecta de todo y todos y vamos a otro lugar ya bien bien ahora vamos a ver dónde está tu hija pero la otra hija esta que se fue después de pocos días que nació mira dónde está la veo como una luz y como está girando alrededor de de otra luz más grande no veo no veo cosas físicas eso es un lugar blanco pregúntale por qué se fue tan pronto algunos días después de nacer porque son seres que vinieron a enseñar es es un alma muy evolucionada eso es lo vino aprendernos una a darnos una lección ¿para quién era esa la elección? para fortalecernos ¿a quién? para unirnos a Natalia y yo y para encender el don de madre de Natalia ¿ha sido la primera hija? sí tenemos que estar juntos y vosotros lo habéis aprendido eso sí a ella le costó más sí yo con esa sonrisa que me regaló antes de en sueño fue ahí entendí de que ella no no tenía que estar acá y que el lugar a donde está 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 bien está feliz que no nos tenemos que preocupar Maximiliano ahora quiero que te conectes telepáticamente con tu mujer y cuando estés conectado con ella dímelo sí bien ahora cógela de la mano sí y llévala ahí delante de tu hija de esta hija que está ahí tú y ella estamos ahí bien ahora dile a tu mujer que puede decirle todo lo que quiere que pueden comunicar si ella se lo ha dicho que tiene que dejarla ir no pensar tanto ¿qué le está diciendo tu hija a tu mujer? eso mismo que que sea feliz que ella está bien eso es todo amor ese lugar es tremendo no nos damos idea de lo bien que se siente estar ahí esa alegría esa alegría y me lo está transfiriendo ahora mismo calor es cálido en el pecho es todo amor bien y Natalia también lo está sintiendo bien que seamos felices dice que no que ella siempre está con nosotros que no no la extrañe porque en vano ella siempre está con nosotros y que Natalia la acepte acepte y sienta esto que sintió recién su cuerpo para que vea que ya está bien y que no ella no vino para quedarse vino a enseñarnos porque es muy evolucionado dice que es de esos seres que no no son de quedarse acá sino que vienen a enseñarnos y se van porque a nosotros nos cuesta entender ok cuando sientas que es el momento de dejarla ir para ti y para tu mujer me lo dices y ya seguimos si yo estoy agarrando las de los hombros y ellas se abrazan yo estoy bien yo la la he dejado ir y y acepté y ya lo está haciendo pero cada uno tiene su su forma de andar y de aceptar las cosas y de asimilar cuando también tú llegas está lista me lo dices se lo preguntas y no lo dices si si está lista ya si entonces podemos cerrar esta sesión si si claro o hay algunos puntos más que quieres ver no todo provenía de de ese control y observa tu hija rosario como la ves ves interferencias no no es ella siempre se despertaba se despertaba todo el tiempo se despierta a la madrugada tipo 2 2 y media todos los días pero es como que ella al ser sensible como que se despertaba pero no ella no tiene nada ok era era nosotros ok bueno entonces ya volvemos ahora desconecta de todo y de todos despídete de todos todos seres entidades situaciones recuerdos todo si ahora solo escucha mi voz ya ese es el momento del regreso al presente yo voy a contar de 1 a 5 y mientras cuento tú regresas al presente de donde estoy hablando regresas a tu cuerpo completamente y a tu mente 1 empieza a reincorporarte y mientras lo haces sientes tu cuerpo que se va poniendo cada vez más ligero y puedes sentir tu cuerpo que se pone más ligero más liviano desde los pies ahora tus pies ya no están pesados como antes más están ligeros y te parece que como que estuvieran volando flotando y esa sensación empieza a llegar hasta las rodillas y la cadera llenando por completo todas tus piernas que ahora están muy ligeras muy ligeras 2 sigue regresando a tu cuerpo y a tu mente y sientes ahora tu espalda que se pone ligera y liviana junto con tu vientre y tu pecho sientes como tu torso se está poniendo cada vez más ligero y es como si levitara por el sillón es como si flotara con las piernas y la sensación es maravillosa estupenda 3 estás envuelto en una sensación de tranquilidad de paz y te sientes bien y también se ponen ligeros tus hombros tus brazos y tus manos ahora todo tu cuerpo flota ligero y también tu cabeza y tu cara todo el cuerpo liviano flotando 4 y mientras flotas sientes esta energía que tu produces modificas que empieza a llenarte de luz de calor de tranquilidad de paz de amor de fuerza de energía y empiezas a sentirte fuerte descansado relajado tranquilo feliz siente esta energía por todo tu cuerpo por todas tus células todas tus fibras 5 abre los ojos buenos días buenos días buen día qué tal te sientes bien muy liviano ligero bien físicamente liviano sí descansado descansado estado de ánimo perfecto perfecto sensación mucha fuerza fuerza y es como que veo veo todo más blanco más nítido y cuando estaba volviendo era como que si se me hubiese encendido una lamparita acá y era toda una luz blanca eso no no lo no recuerdo ver los sentidos sí fue muy bueno la sensación de del encuentro ese conmigo del lugar lo que ella me transmitió lo que era sentirse estar ahí y te despojas de cualquier cosa terrenal es inmenso es amor es todo amor no hace falta más que eso nada más me siento bien me alegro bien bueno te hago una pregunta si quieres que este vídeo esa sesión sea publicada por internet sí 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 se puede se puede hay algo que quiere decir en sí que no hay que abrir los ojos hay que abrir los ojos hay muchas cosas que que pasamos por alto y nos vemos y en mi caso bueno yo es como que me sentí ahora liberado y me sentía como oprimido es una experiencia de imagen y sentimientos y y es una mezcla de cosas te llegan te llegan mensajes te llegan las palabras todo te llega no hay que hacer nada tratar de no no pensar llega todo y si uno encuentra encuentra al finalizar esto una paz tremenda tremenda ¿cómo te sientes ahora? muy bien muy bien muy bien ligero bien contento muy bien bueno Max me alegro de esto pues te saludo España bien y gracias por todo y por autorizar el vídeo bien y la publicación del vídeo y eso bueno gracias un saludo y un abrazo de España bueno claro abrazo un saludo a todos chao bien acá estamos hola hola ¿qué tal? ¿qué tal? pues aquí bueno recién contadme ¿qué ha pasado? bueno me desperté y bueno había soñado me acuerdo del nombre de la mujer no me acuerdo de su físico era como que me había partido al medio a la altura del estómago y yo sabía que Maximiliano estaba abajo haciendo la sesión y lo único que pude era gritar o sea me cansé de gritar sin que me escuche Maximiliano y me desperté con dolor de garganta pero a su vez en un momento un momento ¿qué pasa? que yo gritaba gritaba Maxi sube abre la puerta y venía sonriente y con las manos hacia adelante como si fuese tenía como un centímetro algo como para medir no sé qué era y me tocaba y yo instantáneamente me desvanecía y lo miraba o sea yo estaba consciente pero yo me sentía bien porque era como que yo sabía que él me venía a curar y de ahí no me acuerdo más pero era un dolor el dolor que sentí con esta señora Norma que no me acuerdo quién como era pero sí su nombre era un dolor muy fuerte era como que me habían partido al medio como que no sé me quería matar sí no sentí otro dolor y fue en el momento en que me dijiste que la vaya a buscar fue en el mismo momento que ella sintió de que estaba ahí cerca buscándola o sea en el momento en que tú telepáticamente te conectaste con ella ella soñó contigo que estabas entrando en la habitación ¿no? sí y ¿qué pasó cuando entró él? cuando entró él yo lo vi sonriente y yo le quería contar de esta señora Norma y él cuando me toca yo instantáneamente como que me me desvanecí sentí como una paz interior una paz o sea que la señora Norma se fue ¿no? sí no la recordé más lo único que sí no sé si en ese estado medio subconsciente decía que tenía que recordar del nombre no me acordaba de la cara de la señora raro en mí porque yo sueño mis sueños son reales muy reales y recuerdo todo hasta los mínimos detalles y bueno me decía a mí misma que tenía que recordar el nombre Norma bueno acuérdate de ese nombre a ver si un día ojalá que no lo necesitamos por algo no sé bueno era raro raro lo que pasó que justo cuando fui energéticamente a buscarla ella soñó lo mismo exactamente lo mismo porque el sueño es una actividad espiritual claro así que calculo que en el momento en que ella se desvanece cuando ya estaba en el otro plano con nuestra hija sí calculo porque cuando tú la buscás era porque la llevaste allí claro ahí ya no bueno me alegro esto lo voy a añadir en coda al final del vídeo porque es una curiosidad muy simpática sí 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 a ver vení bueno espero vernos pronto seguro lo más probable muy bien bueno saludos chicos saludos chau 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 chau